buen día hoy traigo esta laptop DEN de 15.6 pulgadas es la Inspiron 15 de la serie 3000 este es de es de un procesador coli 3 de quinta generación a 2.10 GHz es el 5015U 8 GB de RAM el disco duro de 500 GB Wi-Fi doble banda el chip de video es de es el Inter HD 5500 trae bluetooth este no tiene nada no tiene ningún detalle este que se apague o algún problema este esta vez el cargador este la pila dura bastante bien dura aproximadamente 4 horas puede durar mucho más hicimos pruebas y duró más de 6 horas pero igual la garantía es de 4 horas este esta en buenas condiciones trae algunos detallitos muy pocos realmente no tiene muchos detalles lo único detallito es este aquí y pues no realmente está hdmi usb lector de memorias cable de red dos usb quemador dvd este cable y pues a ver a ver si lo puedo hacer a ver si lo puedo hacer i3 quinta generación 8 GB de RAM 500 de disco duro wifi wifi de doble banda ah perdón doble banda y y la tarjeta de video hay gráfico 5500 la batería aproximadamente 4 horas con 80 mil por ciento pero viene durando mucho mucho más o tal vez menos dependiendo también el uso pues si le pones a le pones a jugar pues ahí si le puede durar todo unas 2 horas pero si vas a hacer trabajos en word shell pues si te viene durando las 4 horas y si pues haces algo muy muy sencillo pues a lo mejor a las 6 horas este el teclado no trae ni el diet toda la función todas las teclas todo y pues ahí está cualquier duda puede marcar este número y ofertar por el equipo y se está venido por MercadoLibre muchas gracias bye